Y acá estamos en vivo Tucumán y es realmente un verdadero lujo que nos damos a esta hora de la mañana a recibir en nuestro living a Daniel Urcade, ex entrenador de los Pumas, entrenador por siempre, es tucumano, bueno es una imagen ya que se proyecta a nivel nacional e internacional y hoy lo tenemos acá a Daniel ya con otra faceta, con otra etapa de su carrera. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, moviéndome como siempre. Pero bien, contento porque otra vez sobre el juego, ¿no? Que es lo que me gusta y me apasiona, así que muy contento. ¿Estás activo? ¿Qué estás haciendo Daniel? Y ahora empecé una nueva función, acá lo del alto rendimiento de la SAR, que es Sudamérica Rugby, es armar el alto rendimiento en los países que no lo tienen, como Paraguay, Chile, reforzar lo que se empezó a hacer en Brasil, que está funcionando bastante bien, lo de Uruguay también. Y nada, a partir de eso, lo que estamos buscando es que toda la región crezca. El alto rendimiento implica, primero, prepararse, ¿no? Es formarse como profesional, si se quiere. De eso se trata, como se hizo en la Argentina, a partir del 2008, que empezaron los jugadores. Entonces, lo que se busca es que mejoren desde lo físico, desde lo técnico. Cuando esa mejora aparezca, buscarle una competencia. Daniel, cuando vas a Paraguay, porque vi que estabas en Asunción, estuviste en Brasil, asiduamente en Chile, ¿con qué rugby te encontrás? ¿Qué encontrás en los clubes a diferencia del amateurismo que tenemos acá en la Argentina, en Tucumán, por ejemplo? No, un amateurismo igual o peor, o mucho más fuerte, o tal vez más débil, menos gente, más complicado. Son realidades diferentes, ¿no? Sí. Brasil tiene una realidad que vos decís, ¿cómo hacen? Porque no tienen clubes. O sea, tienen muy pocos clubes. Es un rugby donde Rodolfo Ambrosio, que es el entrenador, que es un coro B, un argentino, ha hecho un trabajo fantástico, pero con un grupo de jugadores. Y de pronto, ¿cómo es llegar ahí y encontrarte con ese panorama? ¿A cuántos años han proyectado alguna evolución, Daniel? Sí, totalmente. Es como ir a colonizar, si es que vale el término, ¿no? Más o menos, no tanto. Tampoco es que no hay nada. Ahí tienen una estructura, tienen un nivel bastante más bajo al que tiene Argentina, por la realidad que tienen, tienen menos cantidad de jugadores. A ver, te digo, Paraguay es un país con 4.000 jugadores. Argentina tiene 120.000 jugadores. Hay una realidad diferente. Chile tiene 12.000, contando los chicos, 5.000 en actividades competitivas. Hay realidades distintas, pero en general son clubes de rugby en Chile, en Paraguay, y como cualquier club, ¿no? Hacen deporte que me parece que hay que ayudarlos. Vamos a intentar que esa mejora, cuando se logre esa mejora, se genere un torneo, un torneo de características semiprofesionales, no profesionales, y eso es un poco lo que se apunta. La idea es que si se llega a ese torneo, que está el apoyo de la World Rugby, ya el visto bueno, si se quiere, que cuando arranque estén preparados para jugarlo, porque si no va a ser un nivel muy bajo y no es la idea. Eso le va a generar una mejora a ellos, claramente, porque van a crecer, y también la Argentina, que va a tener la posibilidad de que muchos jugadores de Argentina que no encuentran un lugar acá, porque hay un solo equipo que es Jaguares, y que hicieron todo el camino y están en condiciones de jugar un rugby de mejor nivel, no se estén yendo a Italia, España, que se terminan diluyendo y perdiendo, porque no juegan en un rugby de gran nivel. ¿A cuántos años estamos hablando, más o menos, Daniel? No, esto es un proyecto a mediano y largo plazo, hay una primera etapa, que es este, hasta la idea es en 2020 tener una competencia ya de franquicias, se habla, está muy avanzado, pero faltan detalles, pero se habla de ocho franquicias, dos argentinas, dos uruguayas. Para hacer una suerte de... Un torneo. Un torneo así, tipo donde juegan los Jaguares, pero acá en Sudamérica. Exacto, pero de ocho, exactamente. Hay una liga ya en Norteamérica, donde juegan equipos de Estados Unidos y Canadá, que ya está funcionando desde este año, y que la idea es que a partir del 2020 se siga jugando esa liga, la de Sudamérica, y de los dos primeros salga el campeón de América. Es un torneo, es una... Bueno, yo creo que Argentina va a ser buenísimo, porque muchos jugadores van a poder jugar en esas ligas, más cerca, más controlados se quieren los jugadores, bajo un sistema que nosotros estamos... ¿Tucumán estaría en la órbita para armar un equipo, por ejemplo? Eso depende del Tucumán, es decir, son franquicias, las franquicias... Ya son privadas. Son privadas, son privadas, y eso... Hay interés de Rosario, de Córdoba, hay intereses privados, hay franceses, ingleses, hay mucho interés en esto. La World Rugby quiere también darle un empuje a jugadores que son de las Islas del Pacífico, de Fiji, Tonga, Samoa, y ya tiene un grupo de jugadores que van a ser distribuidos en la franquicia. O sea, cada franquicia va a tener dos o tres jugadores de las islas, por ejemplo, Paraguay, que hoy sabemos que tiene un nivel muy bajo en relación con los demás, quizás tengan en su primer año en la franquicia muy pocos paraguayos. Va a ser completada con los argentinos, pero la idea es que tenga un nivel alto, y si bien en el primer año tienen tres, cuatro, cinco jugadores, que es la idea que cada año vaya aumentando. Entonces, el tiempo no es... Sabemos cuál es el mínimo, pero nunca hasta dónde, ¿no? ¿Por qué es tan difícil armar un proyecto a largo plazo en el deporte argentino? Bueno, digamos, creo que en el rugby se está logrando esto de trabajar, y por qué, por ejemplo, en el fútbol, yo te hablo como hincha en este caso. Y Daniel también es hincha. ¿Por qué cuesta tanto armar? ¿Por qué somos tan exitistas los argentinos en esto de conseguir resultados? Es cultural, se cree que... Primero, si vos entendés que el deporte solamente lo importante es ganar, ya creo que tenés un enfoque totalmente equivocado. El deporte es un ámbito para el desarrollo, el crecimiento de las personas, y de eso se debería tratar. Ganar queremos todo cada vez que jugamos. En los entrenamientos vos jugás dos equipos y el que se quiere ganar. Eso es natural. Jugás contra quien jugés, siempre querés ganar. Pero no puede ser el objetivo absoluto. Y cuando me das en el caso de Argentina, si vos te pones como objetivo absoluto, cada vez que vas a jugar con Olbla y ganar, lo más probable es que fracasés. Entonces, no me parece... Pero si vos jugás contra Olbla y te ponés una serie de objetivos, qué sé yo, un porcentaje importante en la defensa, en la conquista, en la line, bueno, una serie de objetivos, y después algunos cumplís, otros no, bueno, ya la frustración no está. Vos después decís, si hubiésemos cumplido todos los objetivos, seguramente hubiésemos ganado. Ahora, no cumplimos que este, este... Bueno, hay que trabajar más, es una forma de ver desde el juego. Por otro lado, no existen bajo ningún punto de vista las recetas mágicas. O sea, eso, cuando se antepone el ganar por sobre cualquier otra cuestión, creo que se va, el resultado lógico es el fracaso. Si tuvieras que darle... Es muy... Más allá de que eventualmente ganes. Si tuvieras que darle un consejo hoy, por ejemplo, Escaloni, que está en esta etapa, en este rol, digamos, de ser el director técnico... Lo que pasa es que el fútbol no tiene proyecto. No lo tiene. Y no tiene, y creen que no lo pueden tener. Que es lo que más me apena, ¿no? Porque el hecho de que los jugadores estén todos, o casi todos, en Europa, no es un limitante. Nosotros también tuvimos esa habilidad añares. Solo a partir del 2016 tenemos todos los jugadores acá. Y antes había un proyecto. El proyecto era... Había un seguimiento personalizado, pero con una comunicación real y permanente. No con una convocatoria dos, tres días antes de un torneo. Con concentraciones en Europa. Una serie de... Podés hacer un montón de cosas. Cada uno sabrá. Yo me acuerdo que tuve una charla con el Tata Martino en el momento que él era técnico. Y él me decía, en ese momento, que todavía era técnico del seleccionado, que las dos grandes frustraciones que él tuvo como entrenador fueron Barcelona y la selección argentina. Claro. Y los dos... Se supone que hubiese sido lo más... Lo mejor, pues. Bueno, no. Barcelona no podía poner su impronta porque es un modelo. Y vos tenés que hacer exactamente... Administrarlo. Nada más. Ni siquiera. Y abordarte. Ni siquiera administrarlo. Porque lo administraba otro, el director deportivo, que es el verdadero jefe. Y él tenía que cumplir orden. Él al muy poco tiempo sabía que ahí no iba a seguir. Sí. Y que no estaba para nada cómodo porque él pensaba que podía, que no era tan así. Y en la Argentina, porque sabía que en el mayores iba a ser complicado, y apuntó a los juveniles, que era lo lógico. Y no se puede. No se puede por los intereses que hay en los clubes. Los clubes tienen sus academias, ya en temprana edad están formando a los jugadores, pero no para que los representen, sino para negociarlos. Entonces, cuando vos tenés... Y ahí está la participación de los representantes como verdaderos armadores de los equipos. Porque son negocios, porque cuando la plata entra a ser determinante, bueno, se cae todo. O sea, yo digo, no se trata de ser moralista, purista y demás, sino que hay una realidad. Es decir, la parte económica debería de ser una consecuencia cuando la gente que está atrás del deporte está en busca de un negocio y se pierde... De la esencia. De la esencia. Daniel, está la otra faceta de Daniel Urcade, donde por ahí deja la ropa de entrenamiento de lado, se pone el saco y vuelca toda la experiencia y todo lo que aprendió y la capacidad, lo que estudió, a las charlas, Daniel. ¿Estás en esa faceta también? Sí, hace tiempo que empecé a dar algunas charlas, me pidieron, obviamente, después de algunas del mundial, ¿no? Sobre todo... Y las fuiste trabajando y cada vez son más completas. Sí, la verdad que yo no hice ningún curso para hacer esto, nada. Sí. Y lo que hago es contar un poco la experiencia. Exactamente. Porque yo creo que todo aquel que tuvo la suerte y la oportunidad de tener un tiempo en algo importante o no, o lo que fuere, lo que fuere que haga, adquiere experiencia. Y después, si vos terminaste la función y te vas a tu casa y te llevas todo eso, creo que no sirve para nada. Volcar la experiencia que puede llegar a servirle. Estas charlas que estoy dando, que ahora las voy a dar en OSDE, por ejemplo, en estos días... Este, ¿cuándo va a ser? El miércoles, ¿no? La semana que viene, el día 29. El 29, el miércoles. A las 20 horas, en el hotel... El hotel Hilton. El hotel Hilton. Bueno, está abierta para todo el público, es gratuita. Ajá. Y es, como te decía, contar un poco toda nuestra experiencia, qué hizo la Unión Argentina de Rugby, cómo hizo el plan de alto rendimiento con chicos de acá, amateurs, que no cobraban un peso y cómo fue creciendo todo esto, ¿no? Porque el rugby hoy dice, son profesionales, son profesionales. Empezamos en el 2008 y el primer contrato que tuvo Nico Sánchez, porque es el jugador emblema, lo tuve en el 2016. Desde el 2008 hasta el 2016, Nico fue un chico que no cobró un centavo y que hacía lo que hacían todos. Todos los días se entraba a la mañana, después tenía que entrar en su club, tenía que estudiar, tenía que hacer una vida absolutamente normal y, bueno, él apostó a eso. Eso hace que los chicos tengan, tienen que tener una vida ordenada, porque la obligación de estudiar está. ¿Por qué? Porque se entran 100 chicos por año y llegan dos o tres, no llegan más. Y si vos durante 6, 7 años, que son de la edad formativa, le estás entrenando y dejan todo y después no llegan, lo que hiciste es fomentar un vago. Pero si estudian, hicieron el esfuerzo, no les dio para llegar a ser Pumas, pero se formaron para la vida, que me parece que es un poco lo que busca el deporte. Bueno, el miércoles entonces Daniel va a brindar esta charla en el Hotel Hilton, libre y gratuita, 20 horas, para que, bueno, la gente se acerque, los deportistas, de otros deportes también. Y a escucharlo, bueno, toda la experiencia que él ha cosechado en estos años. Mirá, te decía, te aclaro también que esto estaba dirigido también a empresas, a un montón de cosas, porque la verdad que los ámbitos, más allá de que sea un deportivo, las cosas cotidianas, lo que pasa en el día a día, hay similitudes en cualquier actividad. El manejo de grupo, liderazgo. Exacto. El trabajo en equipo y todos esos temas que hoy están tan de moda. Exacto. Gracias, Daniel. Gracias por tu visita. Gracias, Daniel. Gracias. Daniel Urcada, entonces, director técnico de rugby, ex entrenador de los Pumas, un entrenador por siempre y es tucumano.